Bueno, hoy día vamos a aprender a usar el Google Classroom desde el teléfono. Yo sé que algunos ya lo utilizan, en especial los cursos grandes, pero los cursos chicos puede ser que sea un poco complicado. Para eso entonces tenemos que ir a Play Store y descargar el Google Classroom. Aquí escribimos el Google Classroom, nos vamos a encontrar con la aplicación. Yo ya la tengo instalada, por lo tanto la voy a abrir. Y ahí nos va a aparecer esta pantalla verde. Para eso nosotros tenemos que presionar Comenzar y nos hace elegir una cuenta. Como todos tenemos un correo institucional, lo vamos a hacer con nuestro correo institucional. Y aceptamos. Una vez que aceptamos, aquí vamos a tener todas las solicitudes que nos han llegado desde los diferentes cursos. Pero también vamos a poder abrir todos los Classroom que tenemos asociados. En mi caso, yo tengo muchos Classroom porque tengo de todo el área humanista. Pero, y acá por ejemplo me invitaron de un curso del cuarto C, del cuarto básico C. Entonces yo me uno. Y no voy a tener ningún problema para poder acceder al material de esa clase. Aquí está mi cuenta. Yo voy a las clases que tengo. Por ejemplo, si me quiero unir a una clase y me dieron el código, yo presiono el signo más. Me puedo unir a una clase. Y para unirme yo tengo que ingresar el código que me entrega mi profesor. Una vez que yo ingreso el código que me entrega mi profesor, yo hago clic en unirte. Y ahí voy a estar automáticamente unida o unido a una clase. Espero que esto les haya servido. Y que estén súper bien todos. Y que estén súper bien todos.